Las tortas la pasadita. Desde 1957 las tortas. Muy ricas. Después vamos a venir a grabar un video si nos dan chance aquí las muchachas. Si nos da chance a grabar un video después. Ya quedaron comprometidas que nos van a dar chance. ¿Está bueno? Sí, no, es lo que yo dije. Ah, muy bien. Cuando se sale otro turno. Ok, ya dijo. Dijo la mano. Se alegró nada. Buen trip ese. Ah, sigue sacando cura. ¿Qué onda, carnales? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Loncho Feric. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy me encuentro acompañado por un amigo. Julio. ¿Qué va, lloraza? Ánimo. Aquí andamos, carnales. Estamos enfrente del Palacio Municipal. Vamos a comenzar el recorrido. Vamos a recorrer las calles de aquí de Ciudad Oregón, Sonora, el centro. Y pues vamos a ver qué sale. Vamos. Bueno, carnales. Vamos a empezar aquí el recorrido. Estamos saliendo aquí de la calle 5 de Febrero, Hidalgo. Y pues vamos rumbo al mercado municipal a ver qué onda, a ver cómo está. Pues miren, aquí podemos ver que se encuentra un negocio aquí en Mariscos. Está calmado, ahorita está solo. La pastelería michoacana, muy buenos pasteles venden ahí. Antes era más común que la raza venía a comprar pasteles. Ahorita ya hay otras pastelerías también y como magnolias y otras así que están muy... Las del bosque que también ya pegó machinas. Sí, también estaban tan ricas esas pastelerías. Pues miren, carnales, por esta calle, como pueden ver, es una de las que están más céntricas. Hay negocios que... Hay negocios de todo tipo aquí. Podemos ver acá para este lado, pues, de copiadoras. Ahí está un negocio, un antro. El mojitos que ya... El mojitos. Ya no dio. Muchos negocios cerraron ahora con la pandemia. Esperemos ya que se recupere un poco todo esto. Se reactive la economía y que empiecen a abrir otra vez los negocios. Este es un negocio de importaciones. Gabenzi se llama aquí. La raza, pues, encuentra de todo tipo de... De accesorios, platos, regalos. Un clásico también aquí. Es un clásico de Abregón para venir a encontrar lo que necesitas aquí. Sí, aquí encuentras... Encuentras todo, miren, jarrones, plantas, pues, juguetes, de todo tipo de importaciones. El Hotel Imperial, un hotel muy viejo ya. Hay datos de que tiene muchos años este hotel. Parece que sigue en funcionamiento, me imagino. Y, pues, vamos a agarrar aquí por la calle Sinaloa. Para ver qué más nos encontramos por aquí. El edificio de Telmex. Me acuerdo que antes decían que era el edificio más grande. ¿Te acuerdas el de aquí de Obregón? Pero, pues, ahorita ya hay hoteles más grandes. Ya lo superaron en altura. Sí, igual Holiday Inn, fiesta ahí, ya. No imponente, no. Pero, pues, sí, de los edificios más grandes. No hay muchos edificios grandes aquí en Obregón. Son contados, la verdad. Y, pues, este de Telmex es uno de ellos. Ya vamos a ir llegando aquí lo que vienen siendo los negocios que normalmente están abiertos en el centro en domingo. Y, pues, entre ellos vemos aquí que de venta de ropa, taquerías. Julio, ¿qué te parece si vamos ahí al mercado municipal para que la raza vea ahí cómo se encuentra actualmente el mercado? Vamos, vamos, vamos. Y, pues, vamos. Pues, este es el mercado municipal para la gente, pues, que nos ha estado pidiendo que hagamos estos recorridos por las calles aquí de Ciudad Obregón. Así se encuentra actualmente el mercado municipal. Ya tiene, pues, algunos años, ¿no, Julio? Que lo remodelaron, ya tiene rato. Sí, ya le hace falta otra vez. Ya esperemos y pronto le den una manita de gato aquí al mercado para que luzca en su mejor estado. Vamos a entrar a ver qué negocios vemos por ahí. Si andan buscando algo de, algo en especial, lo más seguro es que aquí en el mercado lo encuentren. Aquí venden de todo, pues, podemos, sabemos nosotros que somos de aquí de Obregón, pues, sabemos de antemano que, que muchas veces lo que no encuentran en otra parte aquí en el mercado, ¿no, Julio? Sí, la vieja confiable, como le dicen por ahí. Sí. Vamos a pasar por acá, por el... Al área de la carnicería. Sí, el pasillo donde están todas las carnes y todo eso. Miren, podemos ver aquí todos los tipos de carne que hay en esta carnicería. Buenos precios para que vengan a comprar. Son bastantes los negocios que hay de carnicerías. Todo este pasillo es casi puro negocio de carnicerías. Y, pues, si quieren poner el menú, el pozole, aquí pueden venir a comprar. También hay, hay sombreros, donde venden, lugares donde venden sombreros, botas, cintos y joyerías también. Electrónica. Electrónica, miren, también. Carnales, pues, llevamos aquí a un lugar que veníamos buscando desde hace rato. Veníamos pensando, ¿no, Julio? Que queríamos venir a tomarnos un buen chocomil aquí, al mago del chocomil. Carnales, miren, ya nos trajeron los chocomiles. Que se ven muy buenos, la verdad. ¿Cuánto tiempo tenías sin tomar un chocomil de eso, Julio? Planeta de años, la gente, o sea, ni me acuerdo. Sí, uno, la verdad, uno puede decir, ah, un chocomil donde sea, en tu casa, pero, pues, este negocio es muy tradicional aquí en un ciudad de Obregón. La gente que es de aquí de Obregón, pues, tenlo por seguro que aunque sea una vez, ha venido aquí. Y, pues, muy buenos. Vamos a probarlos, a ver qué tal. Muy buenos, la verdad. Ya se recuerda cuando estabas morrita, ¿no? Otro rollo. Y sigue teniendo el mismo sabor. Sí, la verdad es que sí. Nos encontramos aquí con el encargado del negocio del mago de chocomil. Es hijo del dueño, ¿verdad, Julio? Así es. ¿Cuál es su nombre? Abraham Ramírez. Ah, ok. ¿Y cuánto tiempo tiene el negocio este? Ya, 79 años. ¿79 años? Es uno de los más viejos de aquí del pasado. Hombre, ya bastantes años. Yo me acuerdo que estaba niño y me traían aquí a tomármelo el chocomil. Así es. Ya muchas historias aquí de gente que viene y me dice que venían de chiquito, que les traía a su mamá y que ahora traía a sus hijos y personas adultas de todas las edades. Sí, yo ya tengo, pues, hace más de 25 años yo creo que me traían aquí y el negocio, pues, ya era un negocio que tenía mucho tiempo. Así es. No, pues, me da mucho gusto que siga el negocio dando y que siga en pie y que, bueno, pues, muchos años más. Así es, gracias. Gracias. Vamos a pasar aquí por un lugar también muy, muy, que todo el mundo, los de Obregón, debe conocer, ¿no? Sí, rico. Miren, les voy a mostrar aquí las tortas, la pasadita. Desde 1957 las tortas, muy ricas. Después vamos a venir a grabar un video si nos dan chance aquí las muchachas. ¿Sí? Si nos dan chance de grabar un video después, andamos haciendo videos para YouTube. Y, pues, para también para que la gente que no conoce aquí, que viene de fuera o algo, pues, que... Que viene de fuera, que damos puro servicio para llevar. ¿Puro para llevar? Que ordenan y recogen 4384. Ah, muy bien. Ahí para que la gente que quiera venir a conocer, después vamos a venir para que nos den chance aquí de grabar un videíto. Sí, aquí. Está bien. Y ya quedó comprometida, ¿cómo se llaman ustedes? Toda la pasadita, Elvian y Mari. Muy bien. Bueno, ya quedaron comprometidas, que nos dan chance, ¿eh? Sí, no, diga que yo dije. Ah, muy bien. Porque está el otro turno. Ok, ya dijo. Tengo la de su mano. Gracias. Hasta luego. Pues aquí andamos ya llegando a la plaza 18 de marzo. También conocida como... Lázaro Cárdenas. ¿Eh? Lázaro Cárdenas. Ah, Lázaro Cárdenas, es cierto. Muchas gracias ahí por el látega. Miren, pues vemos aquí que hay negocios de dulces, muchos negocios así de botanas, de snacks. Y pues aquí los clásicos boleros, ¿no? La raza viene aquí a darse bola en los zapatos, a pegarse una chaineada. Y también la raza que viene a lavar sus carros. Este, vemos aquí, pues los personas que se encargan de lavar los carros. Y es una placita bien concurrida también por otro tema ahí que... Que no, no voy a mencionar a ver qué tema, pero en la noche cambia de giro esta plaza. Tienen doble identidad. Sí, del día es comercial, de los lavacarros y en la noche... Otro tipo de comercio. Sí, otro tipo de comercio. También hay muchos negocios de electrónicas por aquí, por esta zona. Y pues podemos ver que... Que están abiertos ahorita. Estar abiertos, seguir ahí negocio de productos de limpieza. Con muchas bolerías y todo eso. Carnales, pues aquí nos encontramos en la calle Chihuahua y no reelección. Allá a mi espalda, pues, está la copel. Vamos a agarrar por esta calle rumbo al norte. Por toda Chihuahua, a ver qué vemos por ahí. Si les está gustando el recorrido que estamos haciendo el Julio y yo. Si les gusta, ahí para que dejen un comentario. Dónde más les gustaría que anduviéramos. Qué lugar visitar. Y pues si les está gustando, ahí para que dejen un like también. Ya saben, eso... Eso ayuda mucho. Para que otra gente lo conozca el canal y pues vean también los videos. Ah, otra cosa que se me había pasado decirles, Julio. Hace días... Ya completamos los mil suscriptores en el canal. La verdad, muchas gracias. Ayer a toda la gente que se ha suscrito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Carnales, pues muchas gracias por ver el video. Nos vamos a despedir con esto. Ahí le agradezco a mi compa Julio acá por acompañarme. Vamos a estar viendo seguido. Aquí lo vamos a estar viendo en el canal. Y pues muchas gracias. Ahí a toda la gente que se ha suscrito. Ahí para que sigan apoyando los videos. Si aún no están suscritos, ahí para que se suscriban. Que le den like, que dejen un comentario. Que nos estamos viendo. ¡Suscríbete al canal!